El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, anunció hoy aquí que dejará la política y el servicio público al acabar el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, con el que trabaja desde 2005 En rueda de prensa con motivo de su vista de trabajo a España, el canciller hizo una revisión del sexenio, destacó algunos de los logros y reconoció errores como parte de la autocrítica, que, aseguró, es un ejercicio de madurez democrática He pasado 13 años continuos en política y servicio público y, al acabar el gobierno de Peña Nieto, para mí termina un periodo de oportunidades de servicio público, orgullosa de ser parte del equipo del presidente, y se iniciará una etapa diferente lejos de la política y el servicio público, abundó Videgaray sostuvo que el sexenio que concluirá el mes próximo ha afrontado adversidades, pero también logró una transformación con importantes reformas para el país que tendrán beneficios a largo plazo Proceso maduro y ejemplar explicó que este año se vivió un proceso democrático maduro y ejemplar, en el que fue electo por amplia mayoría Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto que México está preparado para tener un presidente y un partido de izquierda Habrá cambios y es la esencia de la democracia, espero que los cambios sean para bien, y le deseamos el mejor de los éxitos al gobierno de López Obrador, aseguró Al ser preguntado sobre si el gobierno saliente hace autocrítica de su gestión, respondió que hacer ese ejercicio es una obligación cuando se participa del servicio público Hay asignaturas del gobierno que no tienen los resultados esperados, como lo dijo el presidente en su reciente informe de gobierno, por ejemplo, con el tema de la seguridad pública y la violencia, expuso Temas sin resultados esperados hay cosas que no tuvieron los resultados esperados y hay que reconocerlas, es parte de la madurez democrática que los actores que co-participamos en política hablemos más allá de la propaganda Recalcó, enfatizó que va a empezar un nuevo gobierno que se construirá sobre los éxitos del actual y los gobiernos anteriores, pero también puede sacar lecciones de las cosas que no han funcionado Pidegaray llegó a inaugurar la Casa de México en Madrid, un espacio que consideró importante para la proyección cultural en España, en que él destaca la participación de la iniciativa privada para su realización